Muy buenas tardes a todos. El área de investigación de sistemas de información y ciencias computacionales tiene el agrado y el placer de darle la bienvenida a la doctora Daniela Aguirre Guerrero. La doctora Daniela Aguirre Guerrero muy amablemente nos ha hecho el favor de aceptar darnos una plática titulada Conexión Preferencial o la acumulación de la riqueza en redes. Todos conocemos o la mayoría de nosotros conocemos a la doctora Daniela Aguirre Guerrero, una muy destacada miembro de nuestra comunidad de profesores investigadores. Actualmente la doctora Daniela está como profesor visitante y pues la doctora Daniela siempre ha versado su investigación en cosas o en temas de redes. Pues sin más preámbulo voy a agradecer de nuevo a todos su asistencia y muy en particular a la doctora Daniela. Voy a agradecer de nuevo que nos haya hecho el favor de acceder a darnos esta plática y en este momento cedo el micrófono y la pantalla a la doctora Daniela Aguirre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero muchas gracias al área de investigación SIG2 por esta invitación y como bien lo dijo el doctor Daniela Aguirre, el tema que les voy a presentar hoy está titulado Conexión Preferencial o la acumulación de la riqueza en redes. Para esto he dividido la presentación en seis secciones. En la primera les explicaré algunos conceptos básicos de redes, después les presentaré ejemplos de redes en el mundo real, de modelos de redes del mundo real y después de esto hablaré de una propiedad que se da en la mayoría de redes del mundo real, que es la escala libre. Esta propiedad de escala libre nos va a llevar de la mano al tema principal de la presentación, que es la conexión preferencial. La conexión preferencial es un mecanismo con el que se crean redes de escala libre y este mecanismo es interesante porque da lugar a otros fenómenos, por ejemplo a la acumulación de la riqueza, el surgimiento de líderes de opinión, etc. En distintas áreas de la ciencia de redes la conexión preferencial da lugar a resultados muy interesantes. Después de hablar un poco de conexión preferencial, veremos qué sucede con las redes de escala libre que son creadas mediante el mecanismo de conexión preferencial, qué sucede con ellas cuando son atacadas o cuando ocurren errores dentro de ellas. Y finalmente hablaremos de cómo una estructura de escala libre permite la propagación de fenómenos en la red. Por ejemplo, si estamos hablando de una red social, por ejemplo de Twitter, que tiene una estructura de escala libre, veremos cómo se puede propagar noticias falsas fácilmente en este tipo de red, cómo se puede propagar, por ejemplo, un virus como el que estamos viviendo ahora. Y bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos de redes. Para estudiar las redes nosotros primero tenemos que estudiar la teoría de gráficas, que es una disciplina de las matemáticas y justamente una gráfica es un modelo matemático de una red. Una gráfica es algo muy sencillo, solamente es un conjunto de puntos y de líneas que unen esos puntos. A esos puntos les vamos a llamar nodos y a las líneas que unen esos puntos les llamaremos enlaces. Dependiendo de lo que quieran ustedes modelar, los nodos de la gráfica pueden representar, por ejemplo, computadoras y los enlaces, conexiones entre las computadoras, por ejemplo, conexiones de Ethernet, conexiones de fibra óptica. Si quieren modelar una red biológica, los nodos pueden representar proteínas o células y los enlaces, reacciones químicas o interacciones químicas entre estas proteínas. Si fueran personas, los nodos, entonces los enlaces podrían indicar una relación, por decir, de amistad entre esas personas. Si fueran tweets, los enlaces indicarían, cuando dos tweets están conectados, un enlace indicaría que uno de esos tweets fue referido por el otro. Bueno, tres parámetros básicos de una red son el número de nodos, que vamos a denotar aquí por la letra N. En este ejemplo, el número de nodos es 8. El número de enlaces, que en este ejemplo es 11. Y además tenemos que cada nodo tiene asociado un grado. ¿Qué es el grado de un nodo? El grado es el número de enlaces que están conectados a ese nodo. Por ejemplo, el nodo B1 tiene grado 3, porque tiene tres enlaces. El nodo B6 tiene grado 2, porque solamente tiene dos enlaces. Algo que es muy importante para que nosotros podamos identificar la estructura, lo que le llamamos la topología de una red, es su distribución de grados. Por ejemplo, nosotros a lo mejor queremos analizar una red que tiene miles o millones de nodos. Entonces, viendo el dibujo de la red, pues sería muy difícil identificar cuál es su estructura que tiene. Para eso nos valemos de la distribución de grados. La distribución de grados es básicamente una gráfica donde el eje de las X nos dice los valores de grados que existen en la red, y el eje de las Y es el número de nodos que tienen cierto valor de grados. Entonces, en nuestro ejemplo, por ejemplo, todos los nodos tienen grado 2, 3 y 4. Entonces, en el eje X tenemos el valor 2, 3 y 4 que corresponde a los grados de los nodos. La distribución de grados nos dice que tenemos tres nodos de grado 2. En este caso es el nodo B8, el B3 y el B6. Tenemos cuatro nodos de grado 3, que sería el B4, el B1, el B2 y el B7. Y tenemos un nodo de grado 4, que sería el B5. Bien, normalmente lo que nosotros estudiamos es la distribución. Lo que nosotros vamos a ver cuando veamos la distribución de una gráfica, vamos a ver su distribución normalizada. ¿Qué quiere decir? Que normalizamos el valor del número de nodos. ¿Cómo podemos ver esta distribución normalizada? En este caso, la distribución normalizada nos indica el porcentaje de nodos que tiene cierto grado. Aquí podemos ver que tenemos que un 32.5% de los nodos tienen grado 2. Un 50% de los nodos tienen grado 3. Y un 12.5% de los nodos tienen grado 4. Esta distribución, si ustedes le ponen atención a la distribución normalizada, también nos indica una probabilidad. Si yo tengo esta red y yo voy a tomar un nodo al azar, ¿qué probabilidad hay de que ese nodo tenga grado 3? Ah, bueno, pues la probabilidad de que ese nodo que yo tomo al azar tenga grado 3 es de 0.5, porque justamente la mitad de nodos de mi red tienen este grado 3. ¿Qué probabilidad hay de que yo tome un nodo al azar y este nodo tenga grado 2? Pues una probabilidad de 0.37. ¿Qué probabilidad hay de que el nodo tenga grado 4? Una probabilidad de 0.12. Bueno, hay que guardar un poco esto en esta mente, la distribución de grados, porque esta es la que nos va a indicar de qué modelo de red estamos hablando o cuál es la estructura de una red. Nunca vamos a ver, para estudiar redes, no vamos a ver la red en general, a menos de que estemos hablando de una red muy pequeña como del ejemplo, sino en ciencia de redes, las redes que nos parecen interesantes son las que tienen miles o millones de nodos y para eso tenemos que estudiar su distribución de grados. Que básicamente, dense cuenta que esta distribución de grados corresponde a una distribución de probabilidad. Bueno, los últimos conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta son la trayectoria, la distancia y el diámetro. En una red, una trayectoria es una secuencia de nodos que une dos nodos. En este ejemplo, el nodo B1 y B6 están conectados, están ambos conectados por varias trayectorias. Por ejemplo, una trayectoria entre ellos es B1, B5 y B6. Otra trayectoria es B1, B7 y B6. Otra puede ser B1, B2, B7 y B6. O sea, hay varias. Lo que nos interesa aquí, ¿cuál es la longitud de una trayectoria? Bueno, la longitud de una trayectoria corresponde al número de enlaces que nosotros cruzamos cuando recorremos dicha trayectoria. Si yo voy de B1 a B6 por la trayectoria B1, B5 y B6, estoy cruzando dos enlaces. Esa trayectoria es de longitud 2. Si yo voy de B1 a B6 recorriendo B1, B5, B7 y B6, cruzo tres enlaces. Esa trayectoria es de longitud 3. Bueno, en redes nosotros decimos que la distancia entre dos nodos es la longitud de la trayectoria más corta que existe entre ellos. B1 y B6 están conectados por muchas trayectorias distintas, pero la más corta de ellos tiene longitud 2, que es la trayectoria B1, B5 y B6. Entonces quiere decir que la distancia entre estos dos nodos es de 2. ¿Qué significa esto si hablamos de una red social como sería una red de amistad? Supongo que yo soy una persona que conozco a otra persona y... Bueno, no la conozco, perdón. Existe otra persona. No nos conocemos, pero yo sé que estoy a distancia 2 de esa otra persona. ¿Qué quiere decir que estoy a distancia 2? Pues que tenemos un amigo en común. Aunque no somos amigos, tenemos un amigo en común. Bueno, otra parte importante de la red es su diámetro. Primero, el diámetro es la longitud de la trayectoria más corta que existe en la red. Si yo quiero calcular a ojo el diámetro de esta red, lo que tengo es que buscar cuáles son los nodos que están más alejados en la red. ¿Cuál es el par de nodos de este ejemplo que están más alejados? Bueno, yo así como viéndola, en general puedo ver que el nodo B8 y B6 son de los nodos que están más alejados. ¿Cuál es la trayectoria más corta para ir de B8 a B6? Una de ellas puede ser ir por B8, B4, B5 y B6. Quiere decir que la distancia entre B8 y B6 es de 3. Y en este caso el diámetro de esta red es de 3 porque si yo tomo cualquier par de nodos al azar, siempre van a estar separados a no más de 3 de distancia. Siempre va a haber una distancia, no va a haber una distancia en esta red que exceda el número 3. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los 6 grados de separación que se dan en las redes sociales. Por ejemplo, si nosotros creáramos nuestra red de amistad en Facebook, donde los nodos corresponderían a los usuarios de Facebook y los enlaces a nuestros amigos, si creamos una red así completa, se cumpliría esta parte de los 6 grados de separación, que quiere decir que los usuarios de Facebook están a distancia 6. ¿Esto qué quiere decir en ciencia de redes o en teoría de gráficas? Que el diámetro de la red de Facebook es de 6. Bueno, ahora sí vamos a ver unos ejemplos de redes del mundo real. El primer ejemplo que me parece interesante es ver la web y el internet. Muchas veces hay confusión o estos términos web e internet se utilizan de manera intercambiable cuando realmente se refieren a dos cosas distintas. La web es una red de páginas web. Entonces, en la web, los nodos son páginas web y los enlaces son URLs que apuntan a esas páginas web. Por ejemplo, nosotros aquí en el ejemplo tenemos una página web que se llama Networks. Y esta página web tiene enlaces. Si nosotros picamos en esos enlaces, nos llevan a otras páginas web distintas. De esta manera es como se crea la web o el modelo de la web que es una red de páginas web. Por el otro lado, el internet es una red de infraestructura donde los nodos son routers y los enlaces son conexiones físicas entre esos routers. Conexiones, por ejemplo, de fibra óptica. Entonces, la web es una red de páginas web y el internet es una red de computadoras. Son cosas distintas. También es interesante el estudio de las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Una red de coautorías donde los nodos son autores y los enlaces indican una relación de coautoría. Por ejemplo, aquí vemos que el autor Neumann escribió un artículo con estos cuatro autores. Por ejemplo, con Sif, con Farmer, Sniper y este Garland, me parece que dice. Bueno, Neumann escribió un artículo con ellos cuatro. Sin embargo, Sif y Farmer no han escrito ningún artículo juntos. Esta red de coautorías lo que captura es la colaboración entre autores. Igualmente, es interesante saber cuál es el diámetro en una red de coautorías o qué tan lejos estoy yo de otro autor, por ejemplo. Lo que a veces es interesante en este estudio, por ejemplo, de las redes de coautorías, es que si nosotros vamos dibujando las redes de coautorías, es una red que es evolutiva. Todas las redes que hemos visto hasta ahora, el internet y la web, son redes que van evolucionando. O sea, cada paso de tiempo que ocurre, se van añadiendo más nodos a la red. Estas redes son interesantes porque también se pueden hacer modelos predictivos para ver cómo van a ir evolucionando. ¿Y para qué nos serviría un modelo predictivo en una red de coautorías? Tal vez nos serviría para predecir en qué momento los autores van a llegar a escribir juntos. Bueno, también tenemos aquí una red de amistades que ya la hemos mencionado. Los nodos son personas y los enlaces indican una relación de amistad entre esas personas. Y como último ejemplo, tenemos redes de transporte también. Por ejemplo, aquí tenemos la red de la Ciudad de México. Los nodos son estaciones del metro y los enlaces pues indican que hay una conexión entre esas dos estaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de la propiedad de escala libre. ¿Por qué es interesante la propiedad de escala libre? Porque es una propiedad que con el tiempo los científicos de ciencia de redes se dieron cuenta que aparece en prácticamente la mayoría de las redes del mundo real. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a una red de escala libre? Justamente su distribución de grados. Acuérdense que hace un momento vimos qué era una distribución de grados. Pues aquí tenemos dos distribuciones de grados distintas. Recuerden que el eje X nos indica el grado o el número de enlaces que tienen los nodos y el eje Y nos indica cuántos nodos tienen ese enlace. Aquí tenemos una campana de Gauss que ya hablamos también que una distribución de grados es una distribución de probabilidad. La campana de Gauss corresponde a una distribución de probabilidad de Poisson. En la distribución de Poisson, en este caso específico, nos indica que todos los nodos que tengan esta... La mayor parte de los nodos cuya... Si tenemos una red que está... Su distribución está representada por una campana de Gauss o una distribución de Poisson, quiere decir que en esa red la mayor parte de sus nodos tienen la misma cantidad de enlaces. Si se dan cuenta, entre más estrecha sea esta campana de Gauss, quiere decir que va a haber menos varianza o menos desviación estándar entre el grado de cada uno de los nodos de la red. Quiere decir que va a ser una red donde si yo tomo un nodo al azar, no va a haber mucha varianza entre el grado de que yo tome un nodo al azar y después vuelva a tomar otro nodo al azar. Más o menos van a tener siempre el mismo grado nodal. ¿Qué pasa en la gráfica de la derecha si la observamos con calma? Si la observamos con calma, esta gráfica de la derecha nos indica que la mayor parte de los nodos, que son todos los que están aquí, tienen un grado nodal muy bajo. O sea, la mayor parte de los nodos tienen pocos enlaces. Y hay unos pocos nodos que tienen muchos enlaces. Esta distribución de probabilidad se llama la distribución de Pareto. Vamos a pensar qué significaría que una red social tuviera una distribución de Pareto. Si estamos hablando de una red de amistades, quiere decir que existen personas muy populares, son muy pocas, pero hay personas que son muy populares, que conocen a todo el mundo. Y la mayoría de las personas resulta que tienen solamente uno o dos amigos. Eso indicaría en una red de amistades el hecho de que fuera caracterizada con una distribución de Pareto. Justamente todas las redes que están caracterizadas su distribución de grados por una distribución de Pareto son las redes de escala libre. Una red de escala libre es aquella red cuya distribución de grados está caracterizada por una distribución de Pareto. Y resulta que estas redes aparecen mucho en el mundo real. En este caso, vemos que esta distribución de Pareto representa la red de aeropuertos de Estados Unidos. Los nodos de esta red que están en la figura D son aeropuertos y los enlaces indican que hay vuelos entre esos aeropuertos. Por lo regular, ¿qué nos quiere decir en este caso la distribución de Pareto? Que la mayor parte de los nodos corresponden a aeropuertos locales, aeropuertos que solamente hacen viajes a ciudades cercanas. Y hay unos pocos aeropuertos que tienen muchos enlaces, que quiere decir que son aeropuertos de donde salen vuelos a todos lados. Estos aeropuertos que tienen muchos enlaces se le llaman HOPS. En general, en ciencia de redes, estos nodos que tienen muchos enlaces se le llaman HOPS. Ahora, en la distribución de Poisson que tenemos en la izquierda, lo que se caracteriza es la red de carreteras de Estados Unidos. Los nodos son ciudades y los enlaces son autopistas principales que conectan a estas ciudades. Bien. Vamos a ver un poco más estas diferencias que hay entre estos dos modelos de redes. Cuando nosotros tenemos una red caracterizada, su distribución de grados caracterizada por la distribución de Poisson, ese modelo de red se le llama red aleatoria. Si la distribución de grados está caracterizada por la distribución de Pareto, entonces estamos hablando de un modelo de red de escala libre que son de las que vamos a hablar más en esta presentación. Bueno, como ya dije, si en una red aleatoria tomo un nodo al azar, por lo regular, ese nodo siempre va a tener el mismo grado. Quiere decir que la desviación estándar en esa distribución es muy baja. Por el contrario, en la red de escala libre la desviación estándar es muy alta. Si yo tomo un nodo al azar, no sé qué esperar del grado. Puedo tener un grado muy bajo ese nodo o muy alto. Y en la red de escala libre, por tanto, obligatoriamente siempre hay hubs. ¿Qué quiere decir que siempre hay hubs? Que siempre hay nodos con muchos enlaces. En la red aleatoria no existen hubs. De hecho, podríamos decir que están prohibidos en las redes aleatorias. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que se le llama la regla 80-20 y otra regla que es el 1% en la cima. Justamente, estas reglas fueron las que dio origen a la distribución de Pareto. Pareto no era un matemático. Pareto era un filósofo. Bueno, tenía diversos intereses. Estudiaba ciencias políticas, era filósofo, se dedicaba a muchas cosas diversas, pero no era matemático. Con todo eso, él propuso la distribución de Pareto. ¿Cómo fue que propuso esa distribución de Pareto? Él primero se dio cuenta observando en su natal Italia ciertos fenómenos que ocurrían. Entre ellos, observó que el 80% de la riqueza de Italia estaba concentrada en el 20% de la población. A eso le llamó a esto la regla del 80-20 porque vio que se repetían muchas cosas. Por ejemplo, que las materias primas que se consumían también en Italia eran manufacturadas solamente por el 20% de los trabajadores. Quiere decir que el otro 80% de los trabajadores hacía otras cosas que no se veían reflejadas en la producción de materias primas. Ahora, esta regla 80-20 que está capturada en el modelo matemático de la distribución de Pareto se sigue presentando en muchas otras cosas. Por ejemplo, en la web. En la web resulta de que el 80% de los enlaces de la web que existen en la web de las URLs apuntan solamente al 15% de las páginas web. Cuando nosotros navegamos en Internet a través de Google y vamos saltando de una página a otra simplemente picando en los enlaces, dando un clic en los enlaces, nosotros siempre vamos a estar dando vueltas en este 15% de páginas web. Están otro 85% de páginas web que casi nadie visita y de páginas web a donde casi nadie, no hay ninguna otra página web que apunte a ellas. Esta regla de 80-20 también, entre otras cosas, se da en las redes de coautorías. Si ustedes leen un artículo científico, ese artículo científico cita a otros trabajos, pero resulta de que las citas de los artículos científicos solamente apuntan al 38% de otros trabajos de otros científicos. Esto no quiere decir que el otro 62% de científicos a quien nadie lo cita no hagan trabajos interesantes, simplemente que, como ya veremos, parece que esta regla de solamente concentrar todo en una pequeña parte, en esa casa de científicos o de la población, etcétera, parece que es una regla que emerge de la naturaleza. Todo esto da origen a otros fenómenos como la acumulación de la riqueza y a esto le llamó Pareto la regla del 1% en la cima. En el aspecto de la acumulación de la riqueza vemos que en la actualidad el 1% de la población mundial concentra el 50% de la riqueza. Esto es de la riqueza mundial, pero esto también, como les mencionaba, ocurre en las redes de coautorías. Hay un pequeño grupo de científicos que concentra la mayor cantidad de citas. Igual que en la web, hay un pequeño grupo de páginas web que concentra la mayor cantidad de enlaces que apuntan hacia ellas. Y les vuelvo a repetir, esto no quiere decir que el otro 50% de la población sean pobres porque no trabajan o que el otro porcentaje de científicos no hagan trabajos interesantes o que el otro porcentaje de páginas web a las que nadie visita no tengan contenidos interesantes, sino simplemente, como veremos, es una característica que emerge al parecer de manera natural en las redes. Bueno, la gente, los científicos de ciencia de redes, bueno, la ciencia de redes es una ciencia relativamente nueva, pero otros científicos que ya estudiaban redes, sin llamarles ciencia de redes, se fueron dando cuenta de estas observaciones como las que tenía Pareto. En particular, aquí tenemos un mapa que nos indica cómo fue evolucionando el estudio de las redes de escala libre y cómo se fue identificando en distintas redes. Por ejemplo, inicialmente, Derek, que es el que tenemos aquí a la izquierda, Derek Sola, identificó que esta ley 80-20 se presentaba en las redes de citaciones. Esto fue en el 65. Ya después, en los 90s, fue cuando ya realmente hubo un boom de identificar todo este fenómeno de la escala libre en distintos aspectos. Lo que fue algo que cambió totalmente la ciencia de redes fue cuando se mapeó la red de la web, de páginas web, y al mapearse la red de las páginas web se vio que emergía ahí una distribución de grados de Pareto y este fenómeno de la escala libre. Después se dio en cuenta que en las redes de actores de Hollywood también pasaba, ¿no? Que solamente un pequeño grupo de actores concentraba todos los trabajos en Hollywood. El Internet también. Aquí se mencionan varias redes y cuáles fueron los autores que encontraron eso. Redes de proteína, redes de contacto sexual, redes lingüísticas. En las redes lingüísticas, los nodos son palabras y los enlaces indican que una palabra viene seguida de otra cuando nosotros hablamos en ciertos lenguajes. Y bueno, en fin, redes de llamadas, Twitter, Facebook, etcétera. En particular, hay un trabajo que destaca aquí que es uno de, un sociólogo, de hecho no recuerdo ahora su nombre, perdón, identificó, identificó este fenómeno de escala libre con un extracto del Evangelio de Mateo que dice que a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, ¿no? Y que este es un fenómeno que justamente captura también la idea de la escala libre en redes. Bueno, ahora nos interesa saber, ya sabemos que existe el modelo, que existen los modelos de escala libre, ya sabemos cuáles son las consecuencias y todo, pero no sabemos cómo nace en estas redes de escala libre. Por ejemplo, el internet o hablando más bien de la web, la web pues es de los noventas, cuando inició la web inició sin la idea de que se formara una red de escala libre, sin embargo, no había ninguna autoridad que dijera las páginas a quienes debían de apuntar y de manera natural emergió una red de escala libre, lo mismo pasó con el internet. Aquí la pregunta interesante es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que se formen estas redes de escala libre? ¿Cuál es el mecanismo o el algoritmo que subyace en la formación de las redes de escala libre? Para esto tenemos unas preguntas de investigación que se hicieron las personas que empezaron a estudiar estos fenómenos de escala libre y justamente se preguntaban ¿por qué distintas redes del mundo real tienen esta propiedad? Y de ahí venía la otra pregunta ¿cómo se crea una red de escala libre? O sea, ¿cuál es el algoritmo para crear una red de escala libre y el algoritmo para crear una red aleatoria? Acuérdense que la red aleatoria es donde casi todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces Es importante ver la red aleatoria porque justamente sus diferencias nos permite entender las diferencias que hay entre una red aleatoria y una de escala libre que son muchas nos permiten más entender el modelo de escala libre Bueno Aquí tenemos ahora el algoritmo para crear redes aleatorias Es un algoritmo propuesto por los matemáticos húngaros Erdos y Reini Y en este algoritmo tenemos dos parámetros de entrada Es un algoritmo que nos crea una red de escala perdón una red aleatoria donde recordemos una red aleatoria casi todos los nodos van a tener la misma cantidad de enlaces En este algoritmo los parámetros de entrada son el número de nodos y la probabilidad de conexión ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Primero dibujamos en este caso tenemos para estos ejemplos 12 nodos y una probabilidad de conexión de un sexto Dibujamos 12 nodos esos 12 nodos no están conectados y luego formamos por cada par de esos 12 nodos nos echamos un volado con esa probabilidad de conexión y decidimos con un sexto de probabilidad si se van a conectar o no Primero entonces los nodos están desconectados después tiramos una moneda para ver cada par de nodos si se van a conectar o no Estas son tres iteraciones resultados de tres iteraciones distintas del algoritmo y como vemos siempre nos dan en los test nos dan redes distintas pero aunque las tres redes son diferentes van a cumplir con la propiedad de las redes aleatorias de que si dibujamos su distribución de grados va a ser una campana de Gauss o una distribución de Poisson Bueno ahora sería interesante ¿Cuál sería el modelo para crear una red de escala libre? Justamente los científicos se dieron cuenta que estas redes aparecen en el mundo real pero se preguntaban ¿Cuál es el modelo que subyace en la naturaleza para que estas redes se crean o emerjan solas digamos Bueno Barabasi y su alumna Albert propusieron este modelo de creación de redes de escala libre que digamos es un modelo artificial y funciona de la siguiente manera Tú inicias con dos nodos ¿Ok? Inicias aquí con estos dos nodos Después agregas un nuevo nodo a la red y ese nuevo nodo va a venir con dos enlaces Bien estos dos enlaces tienen que elegir a quién se van a conectar y después de que eligen a quién se van a conectar se conectan viene la siguiente iteración se agrega otro nuevo nodo con otros dos enlaces elige con quién conectarse se agrega otro nuevo nodo con los otros dos enlaces elige con quién conectarse y yo voy iterando este algoritmo las veces que yo quiera Si esto lo trasladáramos por ejemplo a a la web cuando yo creo una página web y la subo creo mi página web y yo al crearla elijo que mi página apunte a otras páginas web Ahora lo importante aquí es cómo tomo la decisión a qué páginas web debe de apuntar y esto es lo que captura Álvaro Basile y Albert en su algoritmo Resulta de que ellos dicen la probabilidad de que yo elija un nodo va a ser proporcional al grado nodal de ese nodo Vamos a ver en este cuadro que está aquí en medio tenemos que el nuevo nodo se puede conectar con ocho nodos diferentes que son los nodos en negro La probabilidad de que elija los nodos que tengan más grado nodal o sea más enlaces van a tener mayor probabilidad de capturar ese nuevo nodo ¿Qué nos indica aquí? Si nosotros observamos detenidamente este modelo Inicialmente la red inició solo con dos nodos que estaban en igualdad de condiciones en el sentido que tenían solamente un enlace los dos pero simplemente añadiendo esta regla de que el nuevo nodo se va a conectar con aquellos que tengan más enlaces va a emerger la escala libre va a llegar a un punto en que los nodos más viejos de la red los que están desde un principio se van a volver ricos en enlaces y una vez que ellos se vuelvan ricos y lleguen a ser hubs nadie los va a poder bajar por ejemplo de ahí y en cambio conforme transcurra el tiempo van a ir surgiendo más nodos pero estos nodos ya van a ser pobres porque llegaron a una red donde ya existen los hubs y ya no va a haber manera bueno tal vez en un golpe de suerte también puede ser que si se vuelvan ricos eso también pasa en el modelo de Albert Ibarabasi y esta es la manera en que él captura el el fenómeno de la escala libre que como les decía también se traduce por ejemplo en la acumulación de la riqueza cuando no hay un mecanismo que vaya administrando la distribución de la riqueza invariablemente va a emerger un fenómeno de escala libre donde van a haber unos pocos nodos que van a absorber la mayor parte de la riqueza bueno vamos a ver otra pregunta de investigación para comprender este fenómeno este algoritmo que acabamos de ver el de Ibarabasi y Albert es un algoritmo artificial ¿no? es algo que se crea en una computadora y lo ejecutamos pero los investigadores se preguntaban tenían ahí una controversia decían bueno este ¿cuál es el algoritmo verdaderamente natural con que se crea una red de escala libre? por ejemplo hablemos del internet si yo quiero conectar un nuevo sistema autónomo un nuevo router a internet pues no lo hago de manera aleatoria no lo hago de manera aleatoria pero tampoco lo hago como dice Barabasi eligiendo los routers que tengan más enlaces porque a lo mejor yo estoy en México y el router que tiene más enlaces está del otro lado del mundo y sería muy caro entonces los investigadores se preguntaban decían pues algunos decían hay algo de aleatoriedad en el algoritmo natural no en el artificial de Barabasi y otros decían pero también es cierto que también se toma la decisión de quién conectarse pensando en un beneficio en optimización bueno entonces de aquí surge esta pregunta ¿es posible crear una red de escala libre sin aplicar este mecanismo de conexión preferencial? o sea sin conectarme con el que tenga más enlaces ¿puedo crear un algoritmo que no tenga esta regla de que me conecte con el que tenga más enlaces y aún así resulta tener una red de escala libre pues resulta de que no es posible sin el mecanismo de conexión preferencial o sea si no está esta regla de que tienes puedes conectarte con el que tiene más enlaces si esa regla no existiera no existirían las redes de escala libre nuevamente volvemos a que en otros ámbitos también se refleja esto si los autores tuvieran prohibido citar a gente que es muy citada pues no existirían autores populares resulta que a base de estudiar estas preguntas llegaron a la conclusión de que para crear redes de escala libre se tienen que cumplir dos condiciones una que el mecanismo de conexión preferencial existe sí o sí no hay manera de crear una red de escala libre si no es a través de la conexión preferencial y dos que las redes de escala libre son redes que van evolucionando con el tiempo o sea que cada instante del tiempo se van agregando nodos a la red no es posible crear un algoritmo que crea una red de escala libre diciéndole de antemano mi red va a ser de mil nodos y dándole yo le digo mi algoritmo como entrada tienes como entrada que mi red va a ser de mil nodos y te voy a dar una regla para que conectes esos nodos y siguiendo esa regla el resultado va a ser una red de escala libre eso no es posible las redes de escala libre son redes donde siempre va creciendo siempre debe ir creciendo la cantidad de nodos con el tiempo bueno resulta de que en la biología por ejemplo las redes de genes y las redes de proteínas corresponden a redes de escala libre y se preguntaban ahí los biólogos o tal vez no los biólogos porque lo tienen más claro pero alguien que no está familiarizado con esos temas como es mi caso si era posible que las redes de proteínas fueran de escala libre cuando las proteínas pues en las células humanas siempre son las mismas pues resulta de que no las proteínas no siempre son las mismas las redes de genes del cuerpo humano van evolucionando solamente que van evolucionando y van creciendo solamente que un paso muy lento resulta de que cada 2000 años se agrega un nuevo gen a la red de células humanas y esto hace que al final sea una red que va creciendo muy lentamente pero si va creciendo y tiene esta propiedad de conexión preferencial y entonces tenemos que este tipo de redes de proteínas y redes de genes también son redes de escala libre bueno en una controversia que hubo con tratar de crear un algoritmo que no usara conexión preferencial sino que usara como aleatoriedad si era posible crear una red de escala libre resulta de que se propusieron distintos algoritmos y llegaron a la conclusión de que aparentemente esos algoritmos no usaban conexión preferencial pero si la usaban que es lo que vamos a ver ahora aquí tenemos un modelo para crear una red de escala libre que le llamamos un modelo por selección de enlace inicialmente tenemos una red que es la red en verde y nosotros agregamos un nuevo enlace que sería perdón un nuevo nodo que sería el nodo púrpura resulta de que este nodo púrpura va a elegir aleatoriamente entre todos los enlaces de la red todas las líneas va a elegir aleatoriamente uno ya que haya elegido ese enlace va a elegir con cuál de los nodos que están conectados a ese enlace se va a conectar si yo lo veo así digamos como que de lejos este algoritmo y muy rápido podría pensar ah bueno pues este algoritmo no está tomando en cuenta la conexión preferencial ejecutan este algoritmo y se dan cuenta que van a tener una red de escala libre pues resulta de que muy en el fondo ese algoritmo está usando conexión de preferencial porque yo estoy eligiendo al azar un enlace quiere decir que los nodos que tengan más enlaces van a tener mayor probabilidad de ser elegidos entonces de fondo si estoy usando conexión preferencial bueno aquí viene otro mecanismo para crear una red de escala libre intentando evitar la conexión preferencial yo tengo una red y agrego un nuevo nodo y tengo una probabilidad de P entonces tengo la red agrego mi nodo este mi nodo púrpura y resulta de que de toda mi red yo voy a elegir a un nodo al azar no me importa si ese nodo tiene pocos enlaces o muchos enlaces elijo un nodo al azar ya que elijo un nodo al azar con una probabilidad de P me voy a conectar a ese nodo que yo elegí al azar y con una probabilidad de 1 menos P me voy a conectar a un vecino de ese nodo entonces fíjense aquí cuando tuve la probabilidad de P me conecté con el nodo U que fue el nodo que elegí al azar y con una probabilidad de 1 menos P me conecté con un vecino de U pues resulta que si yo ejecuto este algoritmo me da una red de escala libre y si observamos este mecanismo nos damos cuenta que también está usando conexión preferencial ¿por qué? pues porque los nodos con más enlaces van a apuntar a más nodos y es los nodos con más enlaces van a tener mayor probabilidad de que uno de sus vecinos se elija al azar o sea que de fondo tenemos aquí que si hay un mecanismo de conexión preferencial aunque no sea evidente en estos dos ejemplos que les he dado sigue cumpliéndose que los nodos con más enlaces tienen la probabilidad de capturar uno de los enlaces del nuevo nodo finalmente hubo otros científicos que dijeron este bueno en las redes de escala libre como las redes de infraestructura el internet yo creo mis enlaces buscando optimizar optimizar algo entonces eso quiere decir que si yo creo un modelo de optimización voy a un algoritmo basado en un modelo de optimización voy a poder crear una red de escala libre y voy a evitar la conexión preferencial bueno pues crearon un algoritmo de optimización que efectivamente daba lugar a una red de escala libre pero como vamos a ver este algoritmo de optimización de fondo también está usando la conexión preferencial entonces funciona de la siguiente manera yo tengo todos mis enlaces aquí en este en el recuadro A tengo perdón toda mi red tengo todos mis nodos y voy a elegir a un nodo que le voy a llamar el centro que en este caso es el que está relleno de púrpura cada nodo tiene un atributo que indica la distancia al centro el centro este su atributo H vale 0 porque pues está a distancia 0 de sí mismo los otros 3 nodos que están conectados a él su atributo H vale 1 porque están a distancia 1 del centro y en el caso del nodo que está en la parte inferior derecha su atributo H vale 2 porque está a distancia 2 del centro bueno ya tengo yo mi red caracterizada con otros atributos cuál debe ser mi función de optimización yo cuando añado un nuevo nodo a la red quiero que ese nodo esté lo más cerca posible de todos y para estar lo más cerca posible de todos pues tiene que estar cerca del centro en la distancia euclidiana y la distancia de la red la distancia de la red como ya vimos es la distancia en enlaces de un punto a otro y la distancia euclidiana pues yo coloco aquí mi nodo supongo que este es un espacio pues es un espacio bidimensional tengo mis coordenadas y mi distancia euclidiana o digamos la distancia física yo coloqué este nuevo nodo y aquí D me indica la distancia física la distancia euclidiana que hay a cada nodo de la red bueno yo quiero conectar este nodo con otro nodo pero minimizando ambas distancias la euclidiana y la de la red pues resulta de que después de todo esto se dieron cuenta que nosotros podíamos llegar a decir que bajo este mecanismo cada nodo tiene un radio de atracción que está dibujado en la figura F quiere decir que si un nodo de ellos cae en ese radio de atracción pues entonces es muy probable que ese nodo que cayó se va a conectar con los que caen en su radio de atracción por ejemplo en la figura F vemos que el nodo cayó en un radio de atracción del enlace que está en la parte inferior izquierda quiere decir que se va a conectar con él bueno resulta de que los nodos que tienen más enlaces tienen un radio de atracción mayor lo cual quiere decir que cuando yo coloque un nodo al azar es más probable que caiga en el radio de atracción de un nodo que tiene muchos enlaces o sea que de fondo sigue habiendo conexión preferencial y con estos ejemplos lo que les quiero mostrar es que la escala libre la acumulación de la riqueza en redes depende de la conexión preferencial bueno los mecanismos de conexión preferencial también fueron estudiados este por distintos autores y llegaron a caracterizar varias redes en donde se da la conexión preferencial y emergía esta propiedad de escala libre bueno algo que es importante ya que estas redes de escala libre que se crean a través de la conexión preferencial aparecen en la vida real en todos lados nos interesa saber qué tan susceptibles son ataques y errores por ejemplo el internet qué tan susceptible es a desconectarse la red de internet si la atacamos o si ocurren errores en ella qué es un ataque y un error un ataque es secuencial o sea un ataque cuando yo ataco una red lo que hago es que elijo el nodo que tiene mayor cantidad de enlaces en la red y lo elimino o lo saco de operación después de que elijo ese nodo y lo elimino secuencialmente después vuelvo a estudiar la red veo cuál es el que tiene más enlaces y lo vuelvo a eliminar ese es un modelo de ataques secuenciales se llaman ataques porque justamente yo estoy atacando al nodo más rico o más poderoso ahora cuáles son los errores los errores son cuando los nodos salen de funcionamiento aleatoriamente entonces aquí es importante que pensemos en una red de escala libre en una red de escala libre qué pasaría si una red de escala libre como el internet es atacada quiere decir que yo estudiaría toda mi red de escala libre vería cuáles son los hubs los nodos con más enlace y los voy a remover después vuelvo a estudiar la red veo el de más enlaces y los remuevo bien ahora pensemos un modelo de ataques de este tipo a quién puede afectar más a una red de escala libre donde hay nodos con muchos enlaces o a una red aleatoria donde todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces y pensemos en lo mismo en el caso de errores si en una red hay errores aleatorios a quién pueden afectar más a una red aleatoria donde todos tienen los mismos enlaces o una red de escala libre donde hay hubs pues resulta de que los errores aleatorios no afectan a la red de escala libre casi porque recuerden que en una red de escala libre el 80% de los nodos o más del 80% de los nodos a veces tienen pocos enlaces entonces si yo aleatoriamente ataco a un nodo pues va a ser un nodo que muy probablemente va a tener muy pocos enlaces entonces si ocurren errores aleatorios en el internet de hecho todo el tiempo se están cayendo los sistemas autónomos de internet y internet no deja de funcionar ni siquiera se desconecta la red ¿por qué? porque ocurren estos fallos de manera aleatoria y por lo regular al ser aleatorios pues lo más probable es que ocurren en nodos que tienen pocos enlaces o que son poco importantes por otro lado si se atacara al internet o a cualquier otra red de escala libre como lo estamos viendo aquí en las partes rojas si se atacara entonces sí la red se degradaría muy rápido aquí ¿cómo se mide? ¿qué tanto se degrada una red con ataques y con errores? medimos el diámetro de la red entonces vamos a ver por ejemplo en esta figura vemos el internet y la web si yo ataco al internet ¿qué quiere decir? o a la web que elijo ataco un nodo quiero decir que elijo al nodo con más enlaces y lo remuevo en el siguiente paso de tiempo elijo al siguiente con más enlaces y lo remuevo ¿cómo va creciendo el diámetro? o sea ¿cómo va creciendo la distancia en internet? pues resulta de que conforme yo voy atacando más nodos el diámetro va creciendo muy rápido o sea voy aumentando la distancia entre los nodos por el otro lado si ocurren fallas que son las que están en azules si ocurren fallas en el internet o en la web o sea si páginas web se caen o sistemas autónomos se caen aleatoriamente pues resulta de que la distancia en ambas redes se mantiene entonces ¿esto qué nos indica? que las redes de escala libre son muy robustas ante fallos aleatorios pero son muy frágiles ante ataques dirigidos y parece que esta misma propiedad que tienen de escala libre las protege a sí mismas en el sentido de por ejemplo el internet es muy difícil tener un mapeo del internet en tiempo real como para saber cuáles son los sistemas autónomos más conectados es muy difícil diseñar un ataque dirigido en internet sin embargo en internet son muy comunes los fallos aleatorios y justamente internet es muy robusta ante fallos aleatorios pero susceptible ante ataques que son los más difíciles de hacer otra manera para medir cómo afectan los ataques o los fallos a una red es saber si se descompone si se desconecta perdón por ejemplo una red cuando ya no hay un enlace perdón ya no hay una trayectoria entre dos nodos de una red quiere decir que ya es una red que no está conectada ahora fíjense en el caso de las redes de escala libre que nosotros tenemos aquí abajo si hay fallas aleatorias vemos aquí que la red se mantiene conectada la mayoría y se desconecta por aquí un trocito de la red vamos aumentando más fallas aleatorias y se van desconectando trocitos de la red en cambio si yo atacara al internet con unos pocos ataques la podría partir en varios trozos ahora las redes aleatorias que son donde todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces más o menos cuando yo las ataco de manera aleatoria las puedo partir fácilmente las redes aleatorias son muy susceptibles a fallos aleatorios todos los nodos tienen la misma cantidad de enlaces entonces todos son igualmente importantes y es igual no importa que nodo yo saque o que nodo yo ataque esto va a afectar a la red eso ocurre en las redes aleatorias bueno finalmente y rápidamente les voy a hablar de la propagación de fenómenos en redes específicamente redes de escala libre y veremos lo siguiente cuando hablo de propagación de fenómenos son procesos dinámicos que ocurren sobre las redes estos procesos dinámicos toman a la red como un medio de transporte para propagarse uno muy popular de ellos es la propagación de noticias falsas en twitter aquí hay un estudio que hizo Barabasi que es prácticamente la autoridad en la ciencia de redes en el mundo acerca de las elecciones presidenciales del 2018 de méxico entonces nos damos cuenta que a través de este estudio tenemos que hay ciertos líderes de opinión en twitter si nosotros mapeamos la red de twitter vamos a ver que hay ciertos líderes de opinión que son gente a quien todo el mundo retuitea esto pasa de manera natural porque es una red de escala libre y al ser una red de escala libre tiene que haber hubs y estos hubs en twitter son los líderes de opinión pues resulta de que si estos líderes de opinión están conectados con bots que son cuentas que hacen retuits automáticos pues entonces es muy fácil diseminar noticias falsas en este estudio vieron que todas las cuentas que están en rojo diseminaron noticias falsas y son justamente son hubs que estaban conectados a bots y que diseminaban y que simplemente con que uno de estos líderes de opinión o uno de estos hubs publicara una noticia falsa bastaba para que esta noticia se diseminara esto tiene que ver un poco también o mucho más bien con la estructura de la red de escala libre y vemos que también las opiniones en el caso de la figura del medio es la propagación de noticias falsas y en la de la derecha vemos que tenemos las opiniones de los las opiniones que o los tweets que hacían los líderes de opinión eran los que más se retuiteaban en twitter durante los debates otro fenómeno importante que se propaga sobre las redes entre tantos fenómenos que se propagan en una red son justamente la propagación de virus como el que estamos viviendo ahora en el caso de la época en que fue el virus de la influencia del H1N1 este virus comenzó en México y se extendió a todo el mundo a través de la red de aeropuertos entonces para finalizar mi plática les voy a mostrar un video de cómo es una animación de cómo se propagó este virus de México de la influencia H1N1 a todo el mundo entonces la propagación comienza en México y el virus rápidamente se expande a todo el mundo ¿por qué se pueden expandir? ¿por qué estos fenómenos dinámicos se expanden rápido en las redes de escala libre? es por la existencia de HOPS precisamente cuando comenzó la pandemia en México si lo recuerda alguien el mismo secretario de salud dijo que el subsecretario dijo que el coronavirus iba a llegar a México sí o sí y esto es porque en una red de escala libre no se puede mantener ninguna parte de nodos aislados cuando ya empezó una propagación en la red de escala libre esa propagación va a llegar a todos lados y eso pasa en las noticias falsas por ejemplo también bueno espero que que les haya gustado esta plática hay muchos problemas abiertos y muchas cosas interesantes a estudiar en las redes de escala libre y en general en las ciencias redes y bueno espero que esto haya despertado un poco su curiosidad de indagar más en estos temas por mi parte sería todo muchas gracias muchísimas gracias agradecemos en la gran presentación que nos ha dado la doctora Daniela Aguirre se me hace muy interesante el tema ya lo hemos comentado en varias ocasiones este igual es una uno de los tópicos importantes dentro dentro de nuestros de nuestras áreas de investigación y pues en ese sentido vamos a vamos a permitir a los participantes emitir alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta por favor levante la mano para que yo le ceda la palabra en particular yo quisiera hacer una pregunta acerca de si existe o tú conoces Daniela alguna relación que haya entre este tipo de fenómenos y los fenómenos de digamos como tipo minería de datos o algo por el estilo bueno sí en general todo eso está como conectado con la ciencia de datos también y se aplica en varias partes entonces como les mencionaba en ciencia de redes lo importante es analizar redes que sean grandes incluso redes de millones de nodos por ejemplo si queremos analizar una red de twitter nosotros descargamos hay apis para varios lenguajes de programación usamos un api de un lenguaje que nos interese y descargamos todos los tweets que contengan cierto hashtag por ejemplo podemos descargar los millones de tweets pero esos tweets digamos que está el texto plano como en bruto ahí es donde primero tengo que tener una base de datos para administrar esta información y tener acceso a ella eficientemente después de eso tengo que hacer mecanismos o funciones de minería de datos que básicamente es limpiar los datos o sea limpiar ese texto y solamente extraer lo que yo quiero entonces de todo ese texto de millones de tweets yo quiero extraer el modelo de una red por ejemplo de la red de retweets o de una red de hashtags o una red de usuarios y justamente ahí es donde aplicaría la minería de datos para limpiar todo eso y solamente minar o sacar los datos que me interesan ok perfecto ahora yo voy a hacer voy a permitirme hacer otra pregunta con respecto a la a la una de las charlas anteriores en este seminario en este simposio perdón este esto se puede aplicar a planeación de trayectorias también o sea podríamos como tratar de hacer una red que vaya evolucionando para buscar las trayectorias sí de hecho sí esa es otra otra aplicación interesante en la cual este creo que he indagado más por la cuestión de que mi trabajo de investigación ha ido más en redes de computadoras y justamente en buscar los caminos entre las redes de computadoras más eficientes hay centros de datos topologías de centros de datos que ya están basadas en la idea de la escala libre porque justamente minimizan la latencia de la red al hacer que todos los nodos estén más o menos cerca se minimiza la latencia en la red claro que tienes algunas computadoras que son los hubs que tienen más carga por donde pasan todos los datos pero incluso si hay modelos de centros de datos basados en eso ahora para la búsqueda de trayectorias en otras áreas yo supongo que también se puede se ha estudiado pero en temas que queden fuera de la parte de aplicaciones fuera de la parte de redes de computadoras o de telecomunicaciones no he indagado mucho pero pues son principios muy generales si fuera digamos en la parte de robótica incluso con la presentación anterior que tuvimos con el doctor Juan David de robótica muchas veces habíamos nosotros platicado de que la cuestión de la búsqueda de rutas de los robots estaba muy relacionado eran temas que convergían con la búsqueda de rutas en redes de computadoras entonces son temas que de fondo sí están conectados perfecto perfecto muchas gracias me quedó más claro todo esto sería bueno este indagar para coincidir en un proyecto futuro le voy a dar la palabra a a Jacobo al doctor Jacobo Sandoval por favor sí gracias buenas tardes excelente presentación que acaba de hacer la doctora Daniela me quedaron más claro algunos temas que todavía tenía dudas sobre todo esta parte de la simulación nada más quisiera aclarar bueno una duda cuando comentas que no se puede simular de manera aleatoria porque al final del día la probabilidad hace que estés sesgando la conexión de alguna manera esto se pudiera traducir que tú si queremos simular una escala libre no se podría hacer en términos de computación de manera paralela o sea tendría que ser forzosamente un proceso secuencial no sé si sea así sí de hecho sí es cierto esa es una de las características que sí tiene que ser un proceso secuencial a lo mejor se pueden hay otros modelos donde tú no añades un nodo sino que puedes añadir 100 nodos de un jalón digamos y luego en el siguiente paso de tiempo fotos 100 nodos pero finalmente este para efectos prácticos es como una escala también o sea de todos modos se está haciendo secuencial pero sí no se puede hacer de manera paralela sí o sea o sea o sea diciendo es un proceso de variable dependiente sí 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 porque para tomar la decisión de con quién te conectas tienes que saber el estado de la red exactamente bueno muchas gracias y te voy a hacer bueno no sé si permita hacer otra pregunta y esto va más que nada en el proceso social a ver si pudiera llevar una analogía de qué es mi idea en ese sentido tú comentas que un 80% de los fenómenos o de personas contra un 20% esta regla de parento si nosotros hiciéramos un sistema binario donde hay comentarios buenos y malos en una organización los comentarios buenos lo haría el 80% perdón los comentarios buenos lo harían el 80 el 20% de la población y el 80% de la población haría los comentarios malos o tú qué crees que pase o sea si nosotros analizamos las evidencias y tú haces analogías con grupos o sociedades normalmente eso pasa lo acabas de comentar un un 80% de la por ejemplo vamos a decir de las noticias falsas crecen o sea las noticias falsas son más fáciles de diseminar o sea de transmitir por la la estructura que ya se tiene pero un 20% si hacemos son de noticias buenas o sea muy difícil que una noticia buena trascienda en comparación con una noticia mala o ambas tienen o es otra cuestión más de perspectiva social bueno ahí más bien por ejemplo en el ejemplo que mencionabas al inicio más bien sería que el 80% de las opiniones buenas serían capturadas por el 20% de las personas o sea que muy pocas personas serían ricas en opiniones buenas o puede ser al revés el 80% de las opiniones malas son capturadas con las personas ahí digamos como que no importa si las opiniones son buenas o malas sino más bien que el 20% sea una muy poca cantidad de los elementos del sistema están capturando todo sí 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 porque ese fenómeno lo vemos normalmente en las discusiones otra cosa importante que también decía Pareto era que en una reunión en promedio el 80% de las decisiones de la reunión se llevaban a cabo dentro del 20% del tiempo de la reunión o este se me ocurría ¿no? que el 80% del presupuesto de de una asociación es capturado por el 20% de los de los participantes ¿no? hay muchos ejemplos extremadamente inteligentes bueno quiero hacer otra pregunta si me si me permites en en el caso de precisamente un poquito más allá ¿no? entonces ¿cómo cómo podríamos hacerle para que precisamente este conocimiento que yo lo considero básico o sea este conocimiento que estás planteando de redes debería ser un conocimiento que se dominara por cualquier profesionista porque es una herramienta ¿no? de información y entonces como tú bien dices ¿no? tú interpretas en cualquier campo del estudio si tú aplicas estas simples reglas a tu profesión obtendrías excelentes resultados ¿no? como acabas de hacer analogía ¿no? si alguien se dedica a hacer estimación probabilidad o cualquier tema en su en su campo de especialidad pues obtendría mejores mejores resultados porque entendería a lo mejor cuál sería la ruta para trabajar mejor entonces ¿tú qué recomendarías o cómo podrías socializar este conocimiento para que fuera un poquito más así como estas un libro o unas notas que sean simples para que cualquier profesionista lo tenga como de cultura general me parece bueno Barabás sí que es digamos como había mencionado la autoridad en ciencia de redes en el mundo que tiene unos libros su libro es muy accesible de hecho el libro de ciencia de redes que el público es muy accesible y por cierto que me parece que el próximo año lo van a traducir a español y a mí me parece que es a lo mejor no para todo el mundo pero sí para estudiantes desde preparatoria me parece que es entendible y el mismo Barabás sí en su página de internet si uno pone busca Barabás y va a encontrar su página tiene todo todos sus artículos públicos y muchos de ellos son de divulgación entonces yo creo que a veces hay personas que al ser más racionales pues necesitan una comprobación de que las cosas de que esos fenómenos está ahora sí que se va a oír muy trillado pero científicamente probados que van a ocurrir así y hay uno que me parece a mí muy interesante que es la cuestión de la acumulación de la riqueza a lo mejor hay ciertas partes ciertos ámbitos en los que nos interesa que el fenómeno de escala libre emerja pero hay otros campos en donde tal vez es dañino que un fenómeno de escala libre emerja por ejemplo en la cuestión de la economía es muy peligroso que un fenómeno de escala libre emerja porque eso quiere decir que conforme pasa el tiempo la riqueza se va a concentrar en un pequeño grupo de personas cada vez más pequeño y está aprobado entonces para evitar que eso pase pues se deben de hacer regulaciones justamente para que se evite la conexión preferencial que en este caso sería que los nodos que ya son ricos sigan capturando la riqueza de los nuevos que van llegando entonces yo creo desde ahí desde ese punto de vista por ejemplo económico que debe de haber una regulación económica para que no emerjan este tipo de fenómenos igual en las distribuciones de presupuesto debe de haber una regulación porque conforme se va volviendo más fuerte unos elementos de la red pues va siendo más difícil que otros elementos más débiles puedan alcanzarlos o sea la desigualdad va aumentando y como decía tal vez hay partes o hay sistemas en los que sí es bueno que ocurra esto y hay otros en los que no por ejemplo en una red de computadoras es muy bueno que pase esto en el internet porque eso hace que el internet siga funcionando aunque haya fallos aleatorios porque es una red de escala libre ¿no? Creo que Jacobo ok bueno este muchas gracias vamos a perdón era para que pasaran a las siguientes preguntas una disculpa pero muchas gracias Daniela sí ok este muy bien ahora vamos a darle la palabra a Adriana que tiene una pregunta doctora este aparte de la bueno ya analizando un poco esto este la probabilidad es una disciplina muy importante para el estudio de ciencia de redes pero ¿qué otra disciplina sería importante pues como que estudiar un poco más de fondo para 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 entender un poco mejor sobre la ciencia de redes digamos que la primera que es fundamental es la teoría de gráficas y la teoría de gráficas este no se enseña regularmente en un curso en una carrera de ingeniería y se enseña por ejemplo a quienes estudian matemáticas pero no porque sea muy complicada sino simplemente no se enseña una parte teórica pero la teoría de gráficas es muy importante y es una área muy muy intuitiva y yo creo que incluso alumnos de secundaria podrían estudiar teoría de gráficas porque como vimos son modelos de puntos y líneas y son cosas muy intuitivas sin embargo estas materias las estudian por ejemplo los matemáticos quienes estudian matemáticas creo que esa es fundamental hay un libro que se llama Dots and Line o me parece que también está en español que se llama puntos y líneas ahora mismo no recuerdo el autor pero bueno es un libro muy intuitivo de teoría de gráficas yo creo que ese sería lo básico sería teoría de gráficas después probabilidad y ya en un tercer lugar pero igualmente muy importante álgebra lineal porque ya cuando ya estudias la teoría de gráficas ya con mucha seriedad no vas a ver gráficas nunca sino más bien vas a ver distribuciones de probabilidad pero también las gráficas se pueden estudiar con representaciones de álgebra lineal y entonces ya ahí es muy importante meterse álgebra lineal eso sería como en la parte de matemáticas y en la parte de computación para implementar los algoritmos hacer pruebas y todo eso me parece que hasta ahora lo que es más usado es Python y sus librerías de NetworkX por ejemplo que es una librería que implementa ya muchos algoritmos de ciencia de redes ok muchas gracias de nada muchas gracias ahora damos la palabra a Fátima por favor que tiene una pregunta hola buenas tardes bueno respecto a lo que dice que esto se analiza con digamos personas que son matemáticos pues yo pienso que no todos porque o sea todas las personas tienen acceso a esto ¿no? porque eso yo me di cuenta cuando llevé la materia de complejidad sino que ahí sean de sociales sean de médica sean de ingeniería pues todos analizan así este los problemas con la materia de redes entonces pues pienso que si desde ahí lo pueden este bueno ellos lo pueden entender entonces cualquier persona pues lo puede entender ¿no? e implementar en sus estudios claro de hecho este lo que pasa es que ahí hay que dividir como dos formas de ingresar a la ciencia de redes uno puede ingresar como un usuario de la ciencia de redes que es como lo hacen la gente de ciencias sociales usan las herramientas de ciencia de redes pero no estudian los algoritmos que dan lugar a ciertos fenómenos ¿no? a lo mejor a alguien que lo estudia desde una perspectiva de biología de redes biológicas o de ciencias sociales no le interesa la complejidad del algoritmo para crear redes de escala libre ni el modelo matemático ni la distribución de probabilidad si no le interesa cómo eso se refleja en sus estudios de él entonces si es de hecho muy accesible de manera interdisciplinar como herramienta pero digamos para ser un científico de redes un científico de redes no es el que usa la ciencia de redes sino el que entiende como digamos las entrañas entonces el trabajo del científico de redes ya no es tanto aplicarlas que es lo que haría como les decía un biólogo o alguien de ciencias sociales sino el trabajo del científico de ciencia de redes más bien es descubrir nuevos mecanismos nuevos algoritmos estudiar estos modelos matemáticos descubrir nuevos modelos de redes más que que utilizarlos como una herramienta incluso ahí es el único posgrado que existe en el mundo que está en Hungría de ciencia de redes tiene esas dos vertientes tiene una vertiente que es para matemáticos puros y otra vertiente que es para gente de psicología de sociología pero digamos que son son dos cosas diferentes pero yo coincido contigo en que es algo que es accesible para todos muy bien muchas gracias ahora yo me surge una una nueva pregunta las redes que estamos viendo hasta donde entendí mantenían sus conexiones este para un modelo un poquito más no sé cómo llamarlos y más con evolución temporal o no sé cómo llamarlo habría forma de de digamos borrar las conexiones pero no todas como si fuera un ataque no todas sino algunas conexiones o sea hay algunos algoritmos para modelar digamos supongamos que que estamos tenemos una red que modela la sociedad y queremos que la sociedad llegue a un comportamiento dado habrá ciertas o no sé si haya pero sería bueno investigar si hay ciertos algoritmos que se apliquen a cada nodo independientemente de los demás para regular su comportamiento para que la red completa tenga un comportamiento deseado no sé si hay de eso si de hecho si hay la gente de ciencias sociales trabaja mucho en esa parte y ahí se mezcla los sistemas complejos los sistemas complejos se ejecutan sobre una red normalmente hay un software que está en internet y uno puede hacer simulaciones que se llama netlogo así si buscan en el buscador netlogo les va a aparecer y aparecen varias simulaciones de ejemplo que uno puede correr en la red por ejemplo de lo que mencionas hay una muy curiosa que ejemplifica la interacción en una fiesta entonces supongamos que en una fiesta tú pones tu modelo en esta fiesta va a haber mil asistentes de esos mil asistentes un 35% van a ser hombres y un 65% van a ser mujeres resulta de que todos los asistentes coinciden en la siguiente regla se sienten a gusto si están platicando con un grupo de cuatro personas donde el 70% son de su mismo sexo entonces tú ejecutas la simulación y ves que bajo ciertos parámetros todas las personas se están moviendo de un lugar a otro porque nunca están a gusto en cierta en un grupo pero si tú vas moviendo los parámetros va a haber un punto en donde van a haber movimientos al inicio en lo que todo el mundo se acomoda en el grupo que está a gusto y después se quedan quietos y así hay más hay incluso otros que hablan de la hay otras simulaciones que hablan de la tendencia de votaciones entonces vas a votar por la izquierda por la derecha bueno votas por la izquierda pero resulta de que todos tus vecinos votan por la derecha que es la gente con la que tú hablas y hay una cierta probabilidad de ser convencido cuando no hay otra persona con quien tengas contacto que tenga esas mismas opiniones que tú entonces también lo ejecutan esas simulaciones con ciertos parámetros para ver cómo se va a comportar el sistema que en este caso sería una sociedad ok perfecto entonces sería cosa de checar netlogo dices si netlogo ahí vienen varios ejemplos y un poco con la pregunta que hacía Fátima por ejemplo hay alguien que estudia la parte social o la parte psicológica pues le interesa ver cómo son los resultados de estos mecanismos pero alguien que ya lo estudia desde una parte técnica modela estos sistemas con ecuaciones diferenciales ok perfecto pues me queda totalmente claro ahora sí mis dudas y ahora no sé creo que ya no hay más preguntas pues por por mi parte también sería todo quisiera volver a agradecerte Daniela a tu plática tu charla tu tiempo muchas gracias es como siempre lo hemos platicado es un tema muy interesante esperemos poder concretar algún trabajo colaborativo este más adelante entonces antes de despedirme voy a hacer un pequeño comercial la próxima semana vamos a tener la vamos a tener dos conferencias más una magistral y esta magistral va a estar dictada por el doctor Demetrio Fabián García Nocetti que es del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas y que pertenece actualmente al Comité Académico de Evaluación y Acreditación de las Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías de la UNAM y que se titula Ciencia de Datos en Medicina de Precisión el caso del impacto en Cardiología el doctor García Nocetti tiene una trayectoria impresionante ya fue como tal ya fue como tal director de este Instituto de Investigaciones Aplicadas y ahora está en las más altas esferas de la de la UNAM y pues yo también voy a impartir una conferencia acerca de mi de mi trabajo de investigación actual es modelado matemático y control de generadores eoloeléctricos entonces aquí vamos a a ver un poquito los que se animen qué es lo que estamos haciendo en la UAM con respecto a este problema fundamental de hoy en día que es la sustentabilidad energética pues muy bien por mi parte es todo agradezco de nuevo a la doctora Daniela agradezco a todos los asistentes y los esperaríamos la próxima semana en las conferencias también se les va a hacer llegar la invitación por vía de institucional de la secretaría de por la secretaría académica de CBI de la UAM Lerma y de todas maneras aquellos que estén interesados pueden escribirme un correo a sic2 arroba correo punto ler punto uam punto mx por mi parte es todo Daniela te agradezco muchas gracias no gracias por la invitación ok hasta luego todos bye